¡Suscríbete al canal! Y Centroamérica se ha convertido en un mercado perfecto. Toda esta ropa viene usada de los United States of America, Canadá, la Unión Europea China y Corea del Sur. Bueno, imagínense ustedes, ¿verdad? En un informe publicado en Costa Rica, analizaron la situación de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y se estima que entre el 2011 y 2021, una década prácticamente, la industria de ropa usada en estos países creció. Oiga bien, ¿cuánto se vende de ropa entre El Salvador, Honduras y Nicaragua y Guatemala? ¡Hala! 274 millones de dólares por el agachón. Honduras, escuchen bien, Honduras en el 2021, estamos tomando una cifra más o menos como de hace dos años. Honduras compró 66 mil toneladas de ropa de bulto. Oigan bien, y eso lo ubica en el lugar 17 de los mayores importadores del mundo. Oigan, oiganme, qué curioso esto, ¿verdad? O sea, que Honduras, a nivel mundial, ocupa el puesto número 17 en la compra y venta de ropa de agachón o ropa importada. Por eso yo digo que Honduras es el equipo, el país más importante de Centroamérica, porque todo lo importa. Ahí está, estamos en el top 20 de los países que más compran ropa de bulto. ¿Y ustedes tienen algo que mostrarme de ropa de bulto? ¿Algún peluche? ¿Algún andador? Porque el bulto no solamente es ropa como tal. Hay gente que compra disfraces, tenis, tacos, aunque los gringos son un poco groseros con el pie, pero la ropa y calzado de bulto es algo que se consume muchísimo en nuestro país. Y hay gente que prefiere eso a ir a una tienda y comprarse la ropa de bulto. Mire usted, pues bien, ese es el dato interesante que dar hoy. Honduras aparece en el top 10 de los, perdón, top 20 de los países con más ropa de bulto importada en el planeta. Vámonos al segundo macanazo.